¿La caspa está afectando tu vida? De los creadores de Biocres, la línea especializada en el cuidado del cabello, presentan su nuevo Shampoo Biocres Anticaspa. Su fórmula desarrollada con Climbasol, agente anticaspa que ha demostrado ser eficaz con los problemas relacionados a la caspa, limpiando profundamente tu cabello. Estudio realizado en el Perú, demostró que Biocres Anticaspa, disminuye las molestias asociadas a la caspa. Luce un cabello limpio y sin caspa. Y de ahora, Shampoo Biocres Anticaspa. Luce un cabello limpio y sin caspa.